y está bueno el ambiente está buena la luz y está fresca estamos segundito tío un bepapi dímelo ¿Cómo tú me vas a decir a mí Que bote el perro Y que ese perro tiene rabia Y si ese perro se revela aquí adentro Me muerde a mí o me muerde a Leopoldo ¿Dónde está? Él está tranquilo, no lo mire Él está tranquilo ahí, no lo mire a la cara Él está tranquilo el perro ahí Yo cuando vaya de camino Para allá, para donde voy Yo lo saco del carro y lo boto Porque Leopoldo Si un perro tiene rabia ¿Qué hay que hacerlo? Sí, él está tranquilo ahora mismo, el perro Porque cuando le da con ladrar Que muerde gente No, no, pero el perro está tranquilo Aquí adentro No lo mire a la cara Leopoldo Pero ya atiende Está bien, está bien Déjalo, déjalo Sí Déjalo, déjalo Ya, ya El perro tan bonito Le viene a caer rabia ¿Por qué comió? Parece como ¿Tú sabes? No, eso es una enfermedad que le da a los perros No, ya, ya, sí, 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 claro Se ponen locos Todos los actos le dan rabia Sí Se ponen locos de la cabeza ¿Ves? Se ponen locos de la cabeza No, pero claro Lo que no hay es que molestarlos Y va tanto bien No, está bien ahí No jodelo No, no jodelo Para soltar ese perro Pero claro Pero claro Ahí hay gamonte Claro Oye Perro Perro Coño, qué vaina Yo te digo que suéte este perro por aquí Perro, 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 perro con ella Espérate, 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 no salga para que él no vaya a salir así Hey, tranquilo Ay, ay, perro, coño Ay, perro, perro Liopo Ay, agárralo Perro, diablo Dale, dale, liopo con la cabeza Perro, diablo Coño Ay, coño, me está dando a mí Agárralo Dale, al perro, coño Ese Casaroso Esto no hace nada ¿Cómo que no hace nada? Te va a morder Coño Coño Te voy a ganar, coño Casaroso, el diablo Ay, bien, ya está Que yo te apoyo con el helicotito más, coño Pero no me ataque tanto Me diste a mí, luego Tenía que darle al perro Ay, Dios mío Coño Coño Se va a poner Se va a suerte de pesa A mí por aquí No va a suelta Este es el perro De juguete Este es el perro, nada Aquí en adelante Cállate Ahora que yo hable Toda la mierda Que yo quiera Pero mira adelante tú Si ¿Qué es el problema? Miao ¿Qué es el problema?